El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Las puertas del olvido se ven Somos dos marionetas que nos queremos Los llores Marionetas de cartón Las penas del alma Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Tú me diste amor Tú me diste feliz Tú me diste amor, amor, feliz Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Amigos, bienvenidos El grupo uruguayo Los Iracundos Fue una de las agrupaciones latinoamericanas más exitosas de los años 70 y 80 Aunque su éxito no llegó a España, es muy difícil que en algún hogar de América no se haya escuchado su música Inolvidables canciones como Tú con él, Puerto Montt, Apróntate a vivir, Te lo pido de rodillas o Va cayendo una lágrima, solo por mencionar unas pocas, son hasta hoy clásicos románticos infaltables en cualquier emisora romántica, reunión de amigos o noche de fiesta y karaoke Esta semana trascendió la noticia de la muerte de Juan Carlos Velázquez, conocido Como Juano, el baterista original de los Iracundos El legendario músico tenía 80 años, residía en Ecuador y la causa de su muerte fue una aneurisma El tiempo es imparable y la muerte de Juano significa que solamente queda un integrante con vida de los seis adolescentes que fundaron la banda La agrupación se formó en 1958 en Paysandú, un alejado y rural pueblito de Uruguay Inicialmente se llamaron los Blue Kings, pero un profesor amigo les sugirió que cambiaran el nombre por uno en español Los fundadores fueron Eduardo Franco Zanier, la voz principal y compositor de los temas más exitosos del grupo Eduardo murió en 1989 por un cáncer en los ganglios linfáticos Tenía 43 años Leonardo Franco, conocido como Leoni, la primera guitarra Era hermano de Eduardo y murió en 2015 a los 73 años Juan Bosco Zavalo, conocido como Bosco Era la segunda guitarra y murió en 1992 a los 48 años Jesús María Febrero, conocido como Febro Era el tecladista y falleció en 2003 a los 60 años Actualmente únicamente queda con vida Hugo Burgueño, conocido como Burgues Quien además de tocar el bajo eléctrico y realizar coros También fue el compositor de muchas canciones de los iracundos Luego de la muerte de Eduardo Franco en 1989 El resto de los integrantes continuó con otros cantantes E incluso hasta el día de hoy existen varios grupos que se presentan con el nombre de los iracundos Imitando su estilo, pero de originales no tienen nada Déjanos en un comentario cuál es tu canción favorita de los iracundos Si te gustaría ver una biografía completa de ellos y de dónde nos estás siguiendo Sin duda, con el paso del tiempo viene el inevitable ocaso de las grandes figuras Que nos regalaron en los años 60, 70 y 80 Las canciones que nos acompañarán por el resto de la vida Hasta que seamos nosotros quienes emprendamos el viaje final Gracias a todos ellos por la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!